Música ¿Qué tal amigos de Siglo TV? Ya estamos otra vez como cada viernes en el Libán de Virana contestando una pregunta a las preguntas que probablemente nos han hecho llegar aquí a nuestro diván. Nos preguntan ahora ¿Cómo recuperar la confianza si nuestra pareja es muy mentirosa? Bueno de entrada la pregunta tiene una respuesta muy sencilla, es no tenemos que hacer nada ¿Tenemos que hacer que el otro o tenemos que esperar que el otro cambie? Mucha gente diría no, es que esperar que el otro cambie hay que cambiar uno. Sí es cierto hay que echarle ganas y el cambio tiene que ver más con nuestra actitud y con nosotros mismos y no con el otro estamos de acuerdo, pero no estamos hablando de un caso donde se hiera o se lastime de la otra parte si la otra persona es el mentiroso él tiene que cambiar el problema es que cuando una pareja o una pareja, relación de trabajo padres e hijos intervengan dos en cualquier relación, para que la otra persona esté de mentirosa tiene que ver a alguien que la aguante entonces esa persona que generalmente la aguanta o la cree es una persona manipulable y es una persona que tiende a no poner límites ¿Qué hay que hacer cuando hay que recuperar la confianza de una persona mentirosa? Primero que la persona se comprometa que reconozca y que cambie verdaderamente su conducta y que cambie por un periodo largo de tiempo, no por un periodo corto o para siempre es, ah ya cambié ya no voy a tomar oye duró cinco semanas pues muy bien pero la sexta se puso una borrachera de aquellas oye ya no voy a robar ya no te voy a estar mintiendo ya te voy a decir a qué hora salgo pues si lo cumple durante un periodo no está cambiando realmente sigue siendo mentiroso ¿Qué si tendría a lo mejor no cambiar pero si más bien modificar un poquito en la perspectiva la otra persona? es decir no poner límites y no engañarse quitarse la venda de los ojos y decir pues este me sigue echando mentiras hay que entender que hay personas este o esta hay que entender que hay personas que a través de la mentira ganan mucho a través de la mentira cambian su ambiente y a través de la mentira llegan a los lugares a donde quieren llegar si uno está consciente de que está con una persona así y que se la ha hecho varias veces la responsabilidad también es uno porque se está dejando y no está poniendo un límite ah es que ya le creo es que ya va a misa todos los domingos es que ya le prometió la virgen de Guadalupe no la realidad es que tiene que cambiar su conducta y se tiene que comprometer si no se compromete entonces no puede esperar la persona que está a su lado que en realidad vaya a cambiar espero que les haya servido un poquito el tip que estamos manejando el día de hoy sus preguntas aclaraciones dudas estamos para servirles ojalá no las hagan llegar decía alguna vez una persona que dábamos nada más la información pero no dábamos la solución si es importante dar la información pero definitivamente la solución la tienen que tener ustedes esto nada más es algo que podemos generalizar la respuesta el cambio las ganas y el compromiso vienen de la persona en su situación ahora sí que individual y no vendrá de la gente que estamos desde acá desde afuera les deseo un excelente fin de semana espero que se la pasen muy bien y que a través de nuestras líneas de contacto se mantengan en línea con nosotros y con las preguntas aclaraciones y dudas que tengan por ahí que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima hasta luego